La Secretaría de Género Departamental, la Oficina Municipal, con el acompañamiento de ONU Mujeres, desarrollan diversos procesos dentro de la Estrategia de Eliminación de Violencia de Género. Con el acompañamiento de ONU Mujeres a la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Nariño, a la Oficina de Género y muy pronto Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de Pasto, tenemos algunos puntos específicos en los que trabajar en el tema de violencias desde la articulación institucional. El tema de la equidad en la sociedad y sus diversos componentes también hacen parte del programa. También tenemos programas específicos para fortalecer el liderazgo de las mujeres, para que incursionen en la parte política y la participación política como uno de los espacios más importantes de toma de decisiones, tanto a mujeres lideresas de diferentes sectores sociales como a las mujeres de los partidos políticos.